Hola amigos del canal, vamos con otro vídeo, un vídeo rápido y para que veáis el proceso de cómo va también la planta de el chancro Esta es la planta, esta es una de las que lleva más tiempo, que les está costando más Decir también que se le ha hecho alguna cosa, se le subió más la pintura, ahí lo estáis viendo Ahí todavía veis el hueco que tiene, lleva más de un año así, le está costando bastante a esta planta Pero mirad, ahí se ve un pequeño brote, o sea que el tema de la pintura, yo no sé si es el tema de la pintura, seguramente sí Porque ya hace tiempo que no he podido, no he estado haciendo incorporación a esta planta de elementos de más nutrición Haciendo un aporte extra como los ácidos húmicos y todo esto, los lisiviados de lombriz, se los estoy colocando a la otra planta Porque es más grande y pues casi que me interesa más, ¿no? Pero claro, nos interesa pues que las que están un poquito más en más mal estado se vayan mejorando Ahora estoy haciendo, por eso también para ayudarme un poco de estos temas un poco más orgánicos Y que vienen muy bien para el tema de la tierra Intentando pues darle más vida, más vida buena a la tierra, por así decirlo Porque si le damos más microorganismos benéficos, no es que matemos a los hongos malos, por así decirlo Como por ejemplo la fitóstora, fusarium y todos estos que nos traen tantos problemas Pero es como un equilibrio, como un equilibrio Así lo explicaban algunos documentales y esto que me he visto Que cuando tenemos buena microbiología en la tierra, aparte de que la planta está más sana La tierra también está más sana porque hay una asociación entre las raíces y esos microorganismos Y hay un equilibrio y a los hongos patógenos les cuesta más y tiene todo el sentido Es como también y tienes más alimentación Voy a traer un biofertilizante natural para quien tenga los ingredientes, que lo quiera hacer, que lo pruebe Yo es la primera vez que, este sí es la primera vez que lo voy a hacer Porque no había podido conseguir todos los ingredientes, ya los conseguí Quizás mañana lo suba al canal Pero bueno, si no es mañana es pasado, en estos días lo voy a subir Lo he hecho justo hoy, pero bueno, eso ya lo vemos en el próximo vídeo Está bastante interesante Para eso, para intentarle seguir dando más microbiología benéfica a este suelo Que no es un suelo que esté mal, no es un suelo maltratado Pero un suelo que está en zona fría Hay árboles de aguacate que ya ha entrado la fitóstora Llueve mucho, aunque la tierra es arenosa, pero llueve mucho Y hay algunos árboles afectados por hongo Entonces, pues, sabemos que el aguacate es susceptible a esto Y tenemos que intentar cortar por todos los medios que sigan caminando los hongos Que puedan afectar a las otras plantas Pero bueno, ya se está viendo algunas cosas positivas Como se ve, ahí la vemos Ahí está Decir para la gente que me escucha de Sudamérica Aquí estamos ahora, estamos en invierno Entonces no hay crecimiento vegetativo Entonces, si nosotros hacemos estos tratamientos Por ejemplo, el tratamiento de la pintura El tratamiento de las inyecciones O algún fungicida que podamos dar Tanto vía foliar como vía suelo Para atajar este tema de los hongos Que sepamos, esto es chancro Esto puede ser producido hasta por la misma fitóstora O por el mismo, la sidiplodia que entra por arriba Son hongos La sidiplodia es el que llaman hongo de la madera Que es como si fuera, también lo llaman cáncer del aguacate Porque cortas una rama Y ves que tiene una mancha Eso ya lo hemos visto muchas veces aquí en el canal Que tiene una mancha La madera por dentro está como seca Está como si estuviera podrida Podrida no, no podrida Como si estuviera Se ve de un color rojizo Pero bueno, eso ya lo hemos visto en otros vídeos Y ya lo seguiremos viendo Y aquí a esta planta que se la he hecho Esta planta le ha estado costando bastante Esta es la peor zona que tengo Sin contar algún que otro árbol Que también está un poquito mal Pero mira, ahí vemos algún brote O sea, que el tema de la pintura Parece que puede tener algún beneficio Claro que sí Con esta pintura, con estos fungicidas Ya hay en este canal Vídeos de ya días hasta los productos Buscar pintura para pintar árboles enfermos O algo así No me acuerdo bien el título que le puse Bueno, como siempre Antes de seguir con el vídeo Decir que hay un número de teléfono En la descripción de este vídeo Y en un comentario Hago consultas personalizadas Para si alguien quiere hacer alguna consulta conmigo Me escribí por ahí No sería de manera gratuita Pero sería por un precio económico También hay un curso de identificación De carencias nutricionales Para que aprendas a A tu saber Cuando a la planta le está faltando Todos los elementos Lo vemos ahí Es un vídeo de una hora Está bastante bien Cualquier cosa me escribís por WhatsApp Y nada, seguimos con esta planta Esta planta Para los nuevos suscriptores Estaba bien Se empezó a poner mal Se le pudrió Se veía que tenía Como se le estaba pudriendo La madera Se limpió toda esa madera Que es lo que se veía antes Que se veía ese hueco Lo que pasa que ahora no se aprecia bien Ahora estoy mirando la tierra Pero se veía un hueco ¿Qué tenemos que hacer cuando hay un chancro? Ya la gente debe saber Lo que es el chancro Cortamos toda esa zona Tenemos que limpiar toda esa zona Para que el hongo no siga caminando Y tenemos que dar una pasta fungicida O una pasta cicatrizante de podas Que la venden de manera comercial O una pintura ecológica Con estos fungicidas Incluido el cobre Oxicloruro de cobre Sulfato de cobre También puede ser Caldo bordelés Y darle un poco de cobre Ahí para que ese hongo No siga caminando ¿Vale? Entonces es importante ¿Qué se le ha hecho a esta planta? A esta planta no se le ha hecho Ningún pinchazo de fofito Ni nada de esto A esta planta se la bioestimuló Quiso reaccionar Pero no fue tan bien Con los bioestimulantes Como algas marinas Aminoácidos Y después Se le Se hizo una pintura Ecológica con cobre Lo que pasa que con la pintura Si funciona Pero No Sabemos que el cobre No actúa Vía sistémica O sea No penetra Dentro de la planta El cobre es para las esporas Que están por fuera Para que no Siga ese Si llega Hay un hongo por ahí Pues que no Penetre en la planta Pero si ya el hongo Está metido en la planta El cobre No es efectivo Porque no es sistémico Y por último Se le dio esta pintura Y le he dado más Ahora el mes pasado Le di más Ahí se ve que Está casi toda pintada Se pintó desde abajo Hasta arriba Con estos fungicidas Que ya los he nombrado Los fungicidas Que utilicé Son Ridomil Que tiene el metalaxil Que es lo que nos interesa Viene un 4% No viene muy fuerte El que yo conseguí Pero bueno Y el Y el aliete El aliete Vale Y el cobre También le puse cobre Lo mezclé Y hice esa pintura Y se la apliqué Y nada Ah también Antes de terminar con el vídeo Decir que Ahora Aunque nosotros hagamos Estos tratamientos Para los que estamos aquí En España Estamos en invierno Entonces No se va a notar Una gran diferencia Vamos a tener que esperar Nosotros Un poco A la primavera Que ya falta poco Para que Se vaya el frío Y ya Empecemos nosotros A entrar En la En la fase vegetativa En la fase de crecimiento De brote Y Y vamos a ver Si Esa planta Se ha mejorado O no Porque claro Ahora no hay crecimiento Ahora No hay crecimiento Ahora estamos entrando En la fase de floración Entonces No se va a notar mucho Vemos Ahí vemos Que se ve un pequeño indicio Como se ve Esa ramita Que se ve Que hay un pequeño brote Hay como Unas pequeñas hojas nuevas Eso tiene Buena pinta Buena señal Es buena señal Ahora hay que esperar Un poco a la primavera Seguir cuidándola Si tenemos Si podemos incorporarle Esto Un poco de estiércol 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 compostado Es lo ideal Cuidado con También En plantas así Con estiércoles frescos Que pueden tener patógenos Siempre es mejor Las cosas Los estiércoles compostados El humus de lombriz Si lo podemos utilizar Fresco Ese sí Té de humus de lombriz Té de compost Todas estas cosas naturales Ayudan bastante A esa microbiología A esas raíces Son cosas naturales Y van bastante bien Entonces Nada Bueno No me quiero enrollar más Espero que les haya gustado el vídeo Y un saludo